...de algo, muchísimo de algo que no es, pues, algo más, más adelante, por decirlo así, nada de que vive ahí, aquí, y así, y eso, lo que no está acostumbrado cuando hay que ir a la persona, pues que el polio es falta de... ¡Oh, oh! ¡Ready! ¡Steady! ¡Go! 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 No tengo un M.D. oиз o la degree. Tengo un bachelo en kicking butt y taking names. ¿No? I get paid to talk. ¿Qué te habla de? I speak on behalf of cigarettes. Min madre me haces que las cigarettes was me. No, is your madre a doctor? No. No, she doesn't exactly sound like a credible expert, ¿no?, ¿sí? I own Confetti Magazine. We're launching a competition to find a couple with the most original wedding. This is going to be... A three-ring circus. It's a three-ring circus of love. 5, 6, 7, 8. Not everyone wants their special day ruined by gimmick. But some people do. My girlfriend of seven years. Congratulations on getting married. We're married and it's overrated. What? Uh-oh. You don't know what the relationship is? What does that mean? Love. Kids. Sex. How's husband? Huh? ¡Emilene! ¿Vale a la playa? ¡Emilene! Gracias por ver el video.